Twitter ha suspendido las cuentas de Héctor Iñueca y Pilar Lima, candidatos a las elecciones por Unidas Podemos en Valencia. La red social Twitter ha visto estos días un ataque a las redes de varios candidatos, como hemos dicho Héctor Iñueca y Pilar Lima, aunque no son los únicos, donde sus redes han sido bloqueadas. ¿Por qué comentamos esto? Porque esto no es una infracción de Twitter que ocurre de casualidad y te bloquean algo, sino que hay toda una campaña coordinada por parte de la extrema derecha, exactamente desde Lungaunga Arm y, bueno, imagino que desde otros sitios, que se han dedicado a bloquear y atacar estas cuentas y a denunciar el contenido y tal, hasta el punto que han bloqueado diversas cuentas de candidatos y toda una red de gente que iba en listas o afines y todas estas cosas, ¿no? Un acoso que además estamos viendo cómo Twitter está permitiendo, muy relacionado un poco con lo anterior. Esto es un poquito, creo yo, lo que decía Elon Musk con la libertad, ¿no? Al final y al cabo es que tu sesgo ideológico y político, que es muy claro, pues sea el de la mayoría en la red, cuando socialmente no lo es, ni lo es la misma red per se, ¿no? Pero que tú vas a pujar para que así sea. Bueno, este hecho es de hace unos días, donde la red social Twitter bloqueó las cuentas oficiales de Héctor Illoeca, vicepresidente segundo de la Generalitat y candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana y de Pilar Lima, actual secretaria general de Podem y candidata a la Alcaldía de Valencia por Unides Podem-Esquerra Unida. Les han bloqueado las cuentas, pero claro, esto no es una cosa de, bueno, es que me las han bloqueado porque he subido este vídeo, ¿no? Que no se puede subir, ¿no? Está en las condiciones del tuit. ¿Qué ha señalado? Pues el tema es que parece que no hay ningún motivo o infracción por la que se denuncian los tuits. De hecho, podemos ir directamente a las infracciones de Twitter, ¿no? Que se han notificado y lo que veríamos es la notificación de Twitter que les dice Incumplir reglas que prohíben publicar fotos y vídeos privados cuando los candidatos están compartiendo vídeos y fotos del acto que organizó Podemos en Valencia, ¿vale? Entonces, claro, esto ha sido pues muy extraño, ¿no? Es decir, ellos han compartido fotos y tal de los actos y en las que solo salían ellos y a lo mejor una persona más o solo salían directamente ellos o ellos y gente de Podemos y Twitter les ha bloqueado eso hasta que lo eliminasen, ¿vale? Que además recordemos que si te caen varias sancías de este tipo, al final te acaban eliminando la cuenta, ¿no? Lo que además en el caso de Dector y Jueca es particularmente grave porque es vicepresidente segundo actual de Dayana y tal. Esto no se ha quedado solamente en los candidatos, sino que también ha afectado a personas tanto miembros de la lista y candidatos como cuentas afines a Podemos que están recibiendo una dura campaña de acoso totalmente coordinado, ¿no? De hecho, todo esto se está, se está retoteando, se está en el, en el Telegram de Lunga Lunga Army, que es un grupo organizado de extrema derecha muy afina Vox, ¿no? Que pues se dedica a tumbar cuentas de gente de izquierda, ¿no? Están ahí en una guerra denunciando tweets y todas estas cosas y, y eso, la cuestión es cómo están haciendo, consiguiendo esto, ¿no? Esto lo ha investigado ante Julián Macías Tobar porque a muchas cuentas la están tirando por su plantación de identidad y para eso necesitas un DNI. Entonces, o están falsificando DNI o, o tienen algún tipo de contacto con alguien o no le sabe exactamente qué, pero gracias a un método que no parece nada legal, pues están consiguiendo tirar y bloquear cuentas, ¿no? Por ejemplo, a Bulldog Pung le bloquearon, le tiraron varias cuentas, etcétera. Y esto es un poco lo que, lo que ha estado pasando. En todo esto, pues, además está sumando a el bloqueo, ¿no? Que está habiendo a candidatos de Podemos en plena campaña electoral y el intento de silenciar sus candidatos. Por ejemplo, el otro día, también en Valencia, vimos cómo la SER excluía a Unides Podem del debate a la alcaldía. Y diréis, bueno, es que Pilar Lima no tiene representación en el ayuntamiento ya, pero es que hay una normativa que habla de cómo se reparte el espacio público en campaña y que te dice que si coinciden autonomía, autonómicas y municipales, tienes que, tienes que coger el resultado autonómico para calcular la visibilidad municipal, ¿vale? Ojo. Y además de eso, el tema electoral siempre te dice que hay que dar visibilidad a los grupos especialmente relevantes. Es decir, si tú piensas que, si parece que un partido va a sacar escaños y concejales, aunque no tenga representación, tú podrías llegar a darle visibilidad, ¿no? Aquí la SER en cambio no ha, no lo ha hecho. Y en cambio, en otras zonas sí. Por ejemplo, en Canarias, el proyecto Drago, que tiene cierta relevancia, aunque posiblemente, finalmente, no consiga sacar ni candidato en Canarias en la autonómico, ni parece que tampoco tenga mucho éxito a nivel municipal, sí que lo han incluido en el debate, ¿no? El otro día, de hecho, en Murcia también vimos cómo a la candidata de Podem le hicieron compartir espacio con más país, ¿vale? Eso no tiene ningún sentido cuando en otras regiones, fuerzas de todo tipo, están completamente dentro del debate, ¿no? Están completamente dentro de la exposición mediática en estos debates porque tienen relevancia, ¿no? Porque tienen votantes, tienen concejales, tienen un cierto peso, ¿no? Entonces también se denunciaba, pues bueno, está un poco operación. Volviendo, volviendo al tema, ¿no? Pues bueno, Héctor Villueca denunciaba esta situación que además desde Podemos señalaban que se había incrementado desde el conflicto que habían tenido con el programa de Pablo Motos, ¿no? Con el hormiguero del que hablábamos justamente antes, ya sabéis que Podemos hizo un acto en Valencia en la que Irene Montero se refirió con dos palabras que se han reapropiado, ¿no? Haciendo referencia a que Pilar Lima era sorda y también a su condición sexual, que no os repetiré porque estamos en Twitch y estas cosas, ¿vale? Que bueno que es una reapropiación y claro, luego en el programa de Pablo Motos pues se reían de esto, hacían un poco de mofa hacia la candidata, ¿no? Y tal, y claro, Podemos respondió, pues bueno, reivindicando un poco esto. De hecho, yo creo que salió bastante mal porque le dieron una visibilidad a Pilar Lima muy grande. De hecho, Pilar Lima estaba en el 2% de voto hace unos 6 meses o algo así, es decir, que no podía entrar de ninguna manera y si no me equivoco ahora ya está en el 5% o más, es decir, ahora es bastante posible que pueda entrar en el Ayuntamiento de Valencia. Una cosa bastante notable y posiblemente necesaria porque hay una pelea muy fuerte en el Ayuntamiento y bueno, y en la Generalitat también. Sí, ahí tenéis en pantalla un poco los tuits por los cuales le suspendieron la cuenta tanto a Héctor y Lueca como a Pilar Lima, es decir, una puñetera chorrada. Efectivamente, porque además recordemos que lo que os he dicho, si te caen varias sanciones de estar al final te acaban tumbando la cuenta. Ojo, ¿sabes? Entonces, entonces es un poco lo que tenemos. Además, no es que se van a añadir si afectó a los candidatos, sino que también han sido afectadas en muchas personas de la organización y cercanos, ¿no? Es decir, Pau Viva, secretario de Participación y Círculo de Podemos, Carlos Monsonis, que es candidato, etcétera, etcétera, ¿no? Todo una, como han dicho, una campaña en marcha para guiarnos la boca y boicotear la campaña a ocho días de la selección. Efectivamente. Y además, es que no solamente llega a eso, ¿no? Sino que llega al caso a la organización pro derechos LGTBI, Olimpia Abogados, que simplemente fueron al acto. Fueron invitados al acto y también pues intentaron tumbarles la cuenta. Bueno, de esto se ha dicho que quizás la solución al final pues sea tomar cartas en asunto y denunciar, ¿no? Porque esto es una operación organizada para callar, ¿no? A unas personas y en especial a un grupo político en las elecciones, que esto la JET lo tendría que controlar mucho, porque de hecho la JET en elecciones es muy diligente para actuar con todas estas cosas. Yo creo que aquí ya es un tema judicial. Y sobre todo que no es algo nuevo, ¿no? Sino que como os he dicho, esto no para de pasar, digo, a Bulldog Pung, a Silvio Aragón, pues no paro de pasarle. De hecho, muchas veces cambiando, por cambiarse la foto. Es decir, por cambiar su foto y ponerse otra nueva, pues le denunciaban por su ponción de identidad y a partir de ahí ya le tumbaban la cuenta, ¿sabes? Entonces, pues claro, parece eso. Parece que este grupo pues tiene mucha mano con la nueva dirección de Twitter o de alguna manera con la que están consiguiendo destruir cuentas en esta red que recordemos pues es muy importante para lo que es el debate político y periodístico. Claro, desde Twitter ya han dicho más de una vez que es un mito esto de que con denuncias masiva se tomen una cuenta. Pero claro, ya no se trata únicamente, que puede ser cierto o no ser, ya no se trata únicamente de que se haga de masiva. Es que buscan de qué manera el algoritmo puede interpretar que lo que se está denunciando es efectivamente lo que se está denunciando. Por ejemplo, quizá cambiándote la foto de perfil, anuncias por su plantación de identidad, el algoritmo detecta que ha habido algo raro y te prende una cuenta o te la bloquea. Y así con varias cosas, con varias cuestiones. Esto de hecho en Instagram también pasaba. Había un truco para tumbar cuentas por su plantación de identidad. Que era algo tan sencillo que recordar, creo que ya no se puede hacer, pero creo que me suena que era que cogías, creabas una cuenta de un personaje famoso o del personaje al que le querías tumbar la cuenta o de la persona al que le querías tumbar la cuenta, buscabas de manera civilina que te la verificaran y luego lo denunciabas por su plantación o alguna movida así. De hecho, era más fácil si tú tenías la cuenta verificada ya y te cambiabas el nombre. Es decir, yo tengo una cuenta verificada, le cambio el nombre, ahora la cuenta que está verificada resulta que es de Tamayo, que es lo que le pasó, y gracias a eso le pudieron denunciar la cuenta de verdad de Tamayo que no estaba verificada. Correcto. Es decir, van buscando trampas para que el algoritmo de Twitter detente que ha habido una infracción de la norma. Claro, si tú denuncias de manera masiva y vas probando y vas probando y vas probando, es más fácil que te pase. Más allá de que yo creo que, efectivamente, si recibes muchísimas denuncias por una cuestión de prevención, Twitter suele bloquear y luego tú ya revisa. Yo creo que eso funciona así. Lo que pasa es que, claro, como suele pasar con las redes sociales, como suelen empezar privadas, no se sabe cuál es el método que utilizan para decidir qué castigos emplear y cuáles no, y cuándo se aplica a un estado urbano y cuándo no, etcétera. Porque, claro, como no hay ninguna norma que regule esto, pues no se sabe muy bien cuál es el criterio que se emplea. Y desde UngaUngaArmy y otros canales y otros grupos, esto, bueno, se ha hecho desde hace tiempo. De hecho, publicamos un artículo en el Descubierto hablando de ello, que a su vez está basado en un artículo que escribió El Salto, Teresa, si no recuerdo mal, sobre el tema. No, analizan este entonces. Afortunadamente, haciendo caso a Twitter, normalmente rollo, pues por este tuit te puedo sorprender la cuenta. Bueno, borras el tuit y ya leí, ya está. Pero es que leyendo los tuits es que no he entendido el porqué, ¿no? Claro. El porqué le ha sorprendido la cuenta. Entonces, claro, dices, ostras, es que al final voy a tener que ir con muchísimo cuidado de qué palabra pongo. De hecho, mucha gente en Twitter, según qué palabras, la sustituyen por números o por otra palabra muy similar, pero que se sabe de lo que estás hablando para que el algoritmo no te las tumbe. De hecho, eso lo hace mucho la extrema derecha. Por ejemplo, los negacionistas de la pandemia lo hacen muchísimo, lo hacen muchísimo para evitar que les tumbasen los tuits. En lugar de vacuna dicen Kakuna y cosas así. Bueno, chordada. Pero bueno, que está mal. Esa es la conclusión, que está mal. Y menos en mitad de unas elecciones que pase esto. Pero bueno, esta ha sido un poco la noticia. Y afortunadamente la cuenta se la devolvieron relativamente rápido, pero claro, es injusto, ¿no? Y además, a un lado del espectro poli muy concreto, a unos candidatos muy concretos, que dices, joder, qué casualidad. Y a Pilar Lima, que además acababa de un ataque abierto en prime time, que dices, en fin, ¿para qué? Completamente.